Los llaman Cámara en Ruta Ruteros, estoy en el barco, estamos cruzando ahora desde la isla norte de Nueva Zelanda a la isla sur, vamos a llegar a Picton Estamos en el estrecho de Cook, que por cierto, es uno de los estrechos más peligrosos del mundo, estamos realizando el traslado desde la isla norte a la isla sur, desde Wellington a Picton, y como se hace, hay dos compañías de ferries, InterIslander y Bluebride, InterIslander es la compañía más cara pero que el recorrido dura 3 horas, mientras que Bluebride el recorrido es más largo, 3 horas y media y es más barato, por cierto chequear los horarios siempre con antelación y coger los stickers con mucha antelación ya que hay pocas plazas disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!